La Bricomiles Estoy agradecido con el hermano presidente Nicolás por este maravilloso programa de la Bricomiles. De agradecer a la ministra que ha estado muy empeñada en el avance a pesar de las dificultades. Al equipo de educación, al equipo del partido, al equipo de nuestros profesores, nuestros trabajadores, que le pusieron un mundo para que hoy Venezuela pueda ver esto. Un resurgimiento maravilloso de esta institución tan importante para Biscucuy. Y queda demostrado que el trabajo en equipo definitivamente es victoria segura y que el compromiso es con portuguesa. Pero es con portuguesa de Nicolás, de la revolución bolivariana y por supuesto que orgulloso de estar esta noche acá. Y esto es solo una parte de lo que podemos hacer en momentos difíciles, con pocos recursos. Miren lo que se ha podido hacer. Vamos por más, porque así como esta, estamos trabajando y hemos trabajado ya en unas más de 142 más 8 que estamos nosotros trabajando por la gobernación. No ha sido fácil, pero hay voluntad política y lo hacemos bien. Lo hacemos juntos. Más nada. Gracias. Gracias. ¡Gracias!